Bienvenidos queridos amigos a Como el Guarapo, su programa de análisis y reflexión sobre la situación política, social, económica, venezolana e internacional cuando es el caso. Acompañado siempre de nuestro querido amigo Ricardo Río, matemático, analista político y demás hierbas. Y José Luis Faría, politólogo de vocación que no es profesión, educador y diputado a la asamblea no sé qué legislativa del mundo latinoamericano, una cosa así es. Sí. ¿Qué es lo que eres tú diputado? Algo. Él es diputado del Parlamento latinoamericano que se reúne una vez cada dos años y sin embargo cobra preaviso. Nada de eso. No le han pagado, pero ni un viaje a Cúpira. Bueno, el país sigue en el marco de esta conmoción que se produjo a partir del asesinato, el vil y abominable asesinato del diputado Serra. Sí, todavía todos estamos francamente conmovidos. Además que el caso, como todo caso de un hombre público, se va llenando de rumores, de mitos, de medias informaciones. Hay cualquier cantidad de versiones que no es el caso ponernos a comentarlas, a darlas, ¿no? Bueno, porque en definitiva, bueno, ya tocará el momento histórico en que salga la verdad. Lo que sí es que la opinión pública está aspirando a que el gobierno... Hable con transparencia. Hable con transparencia. Diga realmente lo que sucede. Porque, mira, es imposible que la gente no piense mal cuando lo primero que hace el gobierno es decir vamos a averiguar hasta las últimas consecuencias de lo que ocurrió en este dominable caso, bien dicho, y actos seguidos dicen fue la oposición, son unos generados de la oposición. Entonces, bueno, vas a averiguar y esperas el resultado o fue la oposición y echas los presos. Pero hacer de eso un acto oportunista es una vileza muy, muy, muy ruin, muy valurda. Y además yo creo que es muy agresiva el dolor de la familia y de los allegados de ese gobierno. Claro, porque esto es un acto miserable lo que uno oye en las expresiones que han surgido responsabilizando a un factor político que no le es de su agrado. Esa no puede ser la tónica cuando ni siquiera se han realizado las investigaciones pertinentes. No, pero es que yo escuché a un periodista que lamentablemente no le retuve el nombre que lo entrevistaron ayer en la radio, en el programa de Vladimir Villegas y no me acuerdo de la muchacha. Él le cambian las muchachas a cada rato. ¿A Vladimir? Sí, a cada rato. Pero no es en la luna sino en la radio. Sí, la que más le ha durado fue la temporada que más le ha durado fue con Kiko. Ah, pero está hablando de la muchacha. No, bueno, que es la temporada, por eso es la pareja. Bueno, también es la pareja. La persona aduce que como Lorenz Salé, así que se llama, iba a matar a 20 muñecos, que como hablan los paramilitares de los asesinatos, que de paso Samper mete su cuchara diciendo que la forma como lo mataron da la impresión de que el paramilitarismo se metió en Venezuela para enredar un poquito la cosa. Y Santos aprueba las decisiones de entregar a esos muchachos al Cebín. Yo la verdad es que... Es un cuadro también bastante dudoso. Yo la verdad es que yo quiero leer con más calma la biografía de este Lorenz Salé antes de pronunciarme, porque yo no lo conozco y quiero ver qué hay ahí. Pero lo que ellos aducen es que como Lorenz Salé había dicho en no sé qué lugar que lo grabaron, en una conversación manipulada, eso no quiere decir que sea mentira, sino que le manipularon la voz a uno de los interlocutores, habló de matar 20 muñecos. Y entonces se supone que eso son 20 expresiones de paramilitares para matar funcionarios que a ellos no les gustan. De ahí inmediatamente se deduce que en la MUT se planificó la muerte de Oercerri. Ese grado de irresponsabilidad, de cinismo, de oportunismo de baja ralea, no ayuda para nada a esclarecer los hechos y a impedir que esto se vuelva un caso turbio y de contrainformaciones como fue el caso de Otaiza. Otaiza fuimos acusados de... El imperio, la CIA, la oposición, la mesa, los partidos, todo el mundo fue acusado. Y como decíamos ayer, resultó siendo una pandilla de muchachitos drogadictos de un barrio, Amado de la Palomera, que lo torturaron de una manera, todo tortura es horrenda, pero lo torturaron en grado extremo y le hicieron un daño a comunal. Parece que en este caso la hazaña fue horrenda también. Bueno, ellos mismos han señalado que hubo bestialidad, que fue un crimen monstruoso, que es censurable por todos lados. De modo que cabe, digamos, imaginarse que lo que hay allí no es poca cosa. Ahora, las declaraciones de los sectores oficiales deberían moderarlas. Es que ese es el problema de un partido sin jefe. El problema es que cuando el jefe del partido... No hay jefe. O se supone nominalmente el jefe del partido, del gobierno y del Estado, que en este caso es el presidente de la República, Nicolás Maduro... El único Estado que ese señor gobierna es el Estado catatónico en que tiene al país. Del resto, se no gobierna nada. Bueno, está bien, pero él es el presidente, Iván. Claro, debió marcar pautas. Ahora, lo primero que hace decir este señor es que fue un sicariato. Que se produjo la muerte de Robert Serra como resultado de un sicariato. Ajá, muy bien. ¿Dónde está la información? Ayer dimos una... ¿Dónde sustenta él eso? Ayer dimos una lista de seis muertos funcionarios públicos electos que han sido asesinados este año. Sí, alcaldes y concejales. Dos alcaldes de oposición y tres de... cuatro. Y cuatro del PSU. O sea, que aquí hay una matazón de funcionarios con mucha hazaña. Si recordamos al anterior gobernador chavista que le metieron treinta y pico de tiros en la cara en Aragua, que creo que era gobernador del Huarico o algo así. O sea, era un general, un coronel. ¿Un capitán? Era un militar. Sí, sí, sí. Ah, es verdad. A ti te faltó nombrar el sello. Sí, pero porque no ocurrió en el 2014. Ah, bueno, no ocurrió, sino se había producido antes. Sí, pero que hay... Que también fue otra cosa bien abominable. Bueno, pero es que todas estas cosas son unos crímenes... Claro, se pone a ver el asesinato del señor Maya, M-A-I-A, en Isla Latina, que estaba en Catia y lo tiraron por allá por el mercado de San Martín. Un asesinato de una trocedad sin límite. Lo decuartizaron. Y es una banda que lleva rato haciendo eso y que incluso mató a otro de sus... Una banda que se formó en el rodeo que mató a otro de sus miembros. Claro, porque el problema de la inseguridad no solamente es un problema... Se ha metido. No solo del crimen, sino la atrocidad. Eso, se ha metido como cotidiana la atrocidad en la vida del venezolano. Y además en la vida pública y en la vida política. Y yo creo que eso es muy grave porque por más que uno haga ejercicios de igualdad y que todos somos iguales y no sé qué, la representatividad que tiene un diputado es superior a la del señor Maya. ¿Y cómo se mide? Por la conmoción social que generó. Entonces eso tiene que llamarnos la atención que personas centrales, importantes, que marcan pautas en la vida del Partido Socialista Unido de Venezuela, como era el diputado Robert Serra, muera de manera atroz, impune y fácil. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que es resultado de un sicariato en menos de 48 horas. Él ya sentenció. No solamente Nicolás Maduro, sino que una posición más o menos similar, aunque no uso el término que yo sepa, de sicariato, pero sí dijo que fue preciso, que fue intencional, que fue planificado, fue el ministro de Interior, Rodríguez Torres, general. Perdiendo toda la moderación acertadísima que tuvo en la noche cuando llegó allá. Que la única cosa... Parecía ser que le cambiaron la línea política. Ya no declares así, sino darle una vueltica y te mete por otro lado, porque hay que revolver el asunto. Así es. Entonces, quien ha venido haciendo lo que pidió Jorge Rodríguez, que no se hiciera un uso político de la muerte de un joven Serra, han sido sus congéneres. Porque del lado de la oposición lo que ha habido es respeto y buen trato, más allá de las malas creancias y estupideces, que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, cuando él dice muchas estupideces, uno se asombra cuando no las dice, en el discurso frente a la madre y los familiares y los amigos en la Asamblea Nacional, en el Hemiciclo, cuando dijo que una cosa mezquina, realmente me dio mucha rabia y mucha molestia, cosa que él me produce a menudo. Pero, ¿qué esconde él cuando, o qué pretende decir él, o qué esconde cuando ese tipo de acusaciones, con este tipo de palabras completamente repudiables? Es que usted se pone a pensar que una persona diga, no me des condolencia que no me hace falta tu hipocresía. Bueno, fíjate tú, a propósito de eso, chico, a propósito de esas cosas groseras. ¡Qué pichaque en el alma tiene! Yo debo hacer un comentario, porque, fíjate tú, la oposición, representada en la mesa de la unidad, y como Chubo Torrealba, como vocero, bueno, tomaron una decisión que fue la de la suspensión de la movilización marcha del convocada para el 4 de octubre, es decir, para este sábado. Ahora, yo no compartí esa decisión, debo decirlo, no estuve de acuerdo con esa decisión en las primeras de cambio, en especial. Bueno, porque yo he pensado que la designación de Chubo, que fue acertada, muy acertada, debía marcar algunas diferencias sustantivas en relación con las gestiones políticas anteriores, y entre otras cosas eso pasaba, porque las movilizaciones debían orientarse, no hacia, como dice, hacia el patio de la casa, porque esto iba hacia petares, sino que podía, ¿por qué no tener la dirección hacia el centro de la ciudad? Claro. Porque además, entre otras cosas, ese es un territorio que está vedado para la oposición, porque ellos dicen que no se puede pasar para el libertador. Sí. Etcétera. Pero bueno, finalmente se toma la decisión, más allá de lo que uno pudiera haber pensado. Ahora, lo que me sorprendió, y me agradó muchísimo, es cuando oí los argumentos, y sobre todo los argumentos que dio Chubo Torrealba en CNN, porque él plantea, y dice, bueno, mira, le habló a Diosdado, o sea, le dijo, mira, Diosdado, las condolencias no son para ti. Se las está robando. O sea, se está adueñando de algo que a él no le están dando esas condolencias. Bueno. Las condolencias que está dando la mesa de la unidad, que dio Chubo, el nombre de la mesa, y que dieron los dirigentes opositores, son para el pueblo chavista. Ese pueblo engañado, ese pueblo maltratado, ese pueblo ampliamente manipulado por ustedes. Para eso. Y despreciado, porque es que ellos creen que mintiendo, es como se dirige al chavismo. Y cada vez más el chavismo habrá los ojos viendo, que lo que tiene en frente es un atajo, es mentiroso, como el que dijo, como el que dijo aquel de los, ¿cuántos eran? 12, 20, no sé, 4.446. Ah, no, 32.246 criaderos de Sancudos. Me imagino que la próxima ocasión dará el número exacto de los Sancudos liquidados en esa gran operación de salvamento. Ellos ya se han... Héctor Rodríguez fue. Héctor Rodríguez, Héctor Rodríguez es vicepresidente y no sé qué. Tú le diste clases de matemáticas seguramente. No, yo no. Una capacidad enorme para... Gracias por el elogio, pero no. Porque ellos se acostumbraron a mentir y entonces hablan como la política es una cosa de vivos que engañando adecuadamente y re-reactando todas las situaciones, entonces uno engaña al pueblo. Pero este pueblo no lo engaña de este lado. Ellos están engañando al pueblo chavista. Que es el mismo que pretende Dios dado hablarle, alborotarle el odio y alborotarle el resentimiento para reafirmar la polarización e impedir que los pueblos que nos sentimos mal por la situación económica que vivimos nos encontremos para que tu hambre y la mía no estén separadas como la de la canción que escribimos. Como la inseguridad. Tu inseguridad y la mía no estén separadas. Como tu indefensión frente a los aparatos judiciales del Estado, la Administración de Justicia del Estado, ahí la mía se encuentra. Porque en definitiva formamos todos parte de este conjunto y todos somos afectados. Un hoyito de digresión. Muchas gracias por los Twitter enviados, por el saludo que le dimos ayer de Solidaridad a Leopoldo López. Desde esta ventana se pide la libertad de todos los presos políticos y un mensaje simbólico que entendieron muy bien los compañeros seguidores. Continúen, compañeros. Es que nos escribieron dándonos las gracias. Y el feo no da las gracias. Ah, bueno, no. No, yo comentaba que esta situación pareciera apuntar hacia ocultar la realidad. ¿Tú crees que manipulando? Hay que decírselo a Dios dado. Manipulando, levantando, mandando acusaciones de la manera y promoviendo o acentuando el odio y sobre todo el resentimiento en el seno de sus seguidores. De esa manera van a resolver el problema de la inflación. ¿Verdad que estarán cometidos? La escasez. Van a aparecer el aceite, la leche, el papel toalé. Va a aparecer mintiendo de esa manera. Ahora yo me pregunto. O desviando la atención para esto. Fíjate, yo me pregunto lo siguiente. Dios dado es el jefe del ala militar del PSUV. Es una buena... Ajá. O sea que Dios dado es el vocero de los militares chavistas. Yo no creo eso. O sea que... Yo no creo que los militares chavistas piensen todos así. Yo no sé. O sea que, hasta que no me lo nieguen, los militares chavistas son unos tipos que rechazan la solidaridad de cualquier ser humano porque, por dar unas condolencias, es una persona llena de ignorancia, llena de insolencia, llena de vulgaridad, llena de irrespeto hacia las instituciones, manchado de cuánta sospecha de estupro en este país existe, manchado de cuánta sospecha de robo corruptela, tráfico de influencia, sanganería, macolla y abuso de poder existe. Si esos son los militares chavistas, revísense, compañerito, porque eso es la imagen que vende ese líder. Ese líder vende pura porquería de imagen pública. Y esa es la imagen pública de los militares. Pero ellos deberían salir a la opinión pública... Bueno, chau, jueces militares. Salir a la opinión pública desmentir esa cosa. Que hagan algo. Que hagan algo. Porque, bueno, porque si eso es... Esa es su cara, su cara pública, su voz pública, pues yo creo que entonces estamos muy malos. Ellos están malos. Yo no sigo eso. No, no, no. Ellos y el país. Claro. Porque ellos tienen la responsabilidad de la conducción de las Fuerzas Armadas del país. Es un problema muy grave. Ahora, vamos a darle un poquito de... Es que yo estoy realmente bravo con esa declaración del señor tan idiota. No, no, no. Es que son de verdad atroces. Bueno, pero... Es que son atroces. Vamos a hacer un poquito de lo que hacemos uno en todos los cafetines, que habla paz sin título. Sin licencia. No, no, no. Es todos los temas del mundo. Un tipo que, cada vez que hay un muerto, cada vez que hay un muerto heroico, aparece él como el dueño del muerto. El que lo conocía más. El que más se parece al muerto. El que formó al muerto. El que hizo al muerto. El que el acto es con él. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es envidia. Eso es una transferencia. Eso es una envidia patológica. Es una envidia patológica. Ahí hay una transferencia, ahí hay un faul que se está chorreando por el tobogán. ¿Sí? Señor, yo creo... ¿Cuándo eres tu analista? Sí, co-analista. De la mente, psicóloga. Porque yo pensé... Yo no sabía que tú tenías esas capacidades. Eso se lo vamos a dar a Daniel para que con Kiko lo analicen, porque... Ah, sería bien bueno. Porque este señor siempre... Ayer prácticamente lo que dijo, yo estoy muy triste porque yo formé a Serra y me lo mataron. O sea, me echaron a perder algo que yo inventé. Imagínate tú. O sea, si ese personaje no dirige al PSUV, sino que es un personaje psicópata que está pidiendo embustes en público, sustituyendo gente, pues ahí le lo amarra en su loco y le echan agua fría. Pero lo pullan con una vara como era la terapia en Anar en los comienzos del siglo XX. Pero si no, habrá un debate político porque ese es el copresidente de la República, es el hombre que dirige al PSUV y el hombre que impone las políticas y tumba las iniciativas de Maduro. Esto o eso se deduce de un discurso deplorable y triste dado en la Asamblea Nacional. Había tristeza y cabalgó con inmundicia. Vergonoso. Vergonzoso. Pero lo hizo además con inmundicia. Sí, sí, sí. Una cosa muy fea. Bueno, Chavo de Odao, como siempre te agradecemos. Tú eres un tipo que colabora muchísimo al crecimiento de la oposición. Nuestro subsecretario de movilización y asunto de masa nuevamente nos dio un apoyo. Fuera con él. Sí queremos y exigimos y rogamos y emplazamos y todo lo que sea que en estos dos o tres minuticos que nos quedan que el gobierno nacional aclare con mucha calma y que nuestros amigos o lo que hay pasó y que nuestros amigos escuchan, visuchan no sé cómo se dice lo que nos ven visuchan y escuchan televidentes no, tele tele porque no venden lejos no, tele porque usted es televisión por internet pero nosotros ya Entonces un internauta nuestro amigo es internauta se echen una revisadita a un personaje que está en rebelión en la granja que inventó el cochinito Napoleón llamado Snowball que era así como el pagapeo de las bejaranas todo lo que pasaba malo en la vida Pero aclara aclara con tu mal inglés porque el mío es peor Snowball Yo iba a decir Snowball No, no es Snowball el cepillado de allá de riente es el cochinito blanco el cochinito inventaron que inventó el estalinismo para todas las culpas y entonces pásenlo por el filtro del alboroto que aquí se está armando de buscarle culpables a la oposición en cada una de las cosas pónganlo en un lado de la balanza para tapar para tapar el drama para tapar la inflación para tapar la escasez para destacar para tapar los grandes problemas que están agobiando a la sociedad algo que quizás haya que decir claramente es que por un muerto no se suspende la marcha por una conmoción nacional porque aquí hay muertos todos los días aquí hay masacres todos los días y por esa razón nos paralizaríamos es más debimos haber incorporado la masacre a la marcha para exigir la el fin de la inseguridad porque es un caso extremo bueno porque una de las cosas que uno decía a propósito de eso es que la marcha entre otras cosas tenía como un ingrediente fundamental el problema de la protesta por la inseguridad yo creo que el respeto que le mostró Chugo a la familia a la familia Chavita en su dolor fue correcto mi twitter sigue siendo arroba r ricardo ríos uno y el mío arroba faria josé luís esperamos mañana tocar temas un poco más potables muchísimas gracias gracias Gracias.